Ahí comenzó la grabación y voy a hacer entonces la introducción. Bien, les doy la bienvenida a este nuevo módulo que tiene que ver con calidad, más o menos definir qué es la calidad, cómo se entiende la calidad desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de los clientes, servicio y hospitalidad, que en realidad en el caso del turismo esto es como clave, ahí lo estaban conversando recién Silvia y la Valentina, que en realidad a cualquiera de nosotros nos gustaría que nos traten bien y si nos dan un buen servicio, tanto mejor, ¿verdad? Así que hoy día la temática también es como bien a lo mejor etérea en el sentido de que no es algo técnico, sino más bien algo de feeling, de corazón, de relaciones interpersonales. Así que ahí Silvia nos va a contar un poquito de lo estrictamente teórico, pero también nos va a contar acerca de su experiencia. Así que le doy la bienvenida a Silvia nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Y tú me decías que partieramos con el video o quisieras dar alguna palabra. Yo les explico, yo les explico. Hola amigos de Ollagüe, a ver quiénes son los que están. Ya, la Jocelyn ahí, ya hay varios amigos, la Leo, la Ruth Mary, Ruth Mary dice. Janet, ¿cómo estás? María, mira, la María Salina y la María Mendoza. Elena, ¿cómo están? Todos ustedes son los que logro ver acá en mi video, ¿ya? Un abrazo a todas ustedes. Hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Calidad en el servicio y la hospitalidad. Pero antes de empezar, antes de iniciar nuestra conversación, voy a empezar con un video que debiéramos de haber terminado ayer, que al final yo dije, no, prefiero empezar mañana como para que no olvidemos lo que vimos ayer sobre turismo rural. Que vimos que es una buena forma, a lo mejor es una de las formas de poder hacer las cosas. Hay miles de formas de turismo, estábamos hablando ahí con la Valentina, el de lujo, el rural, el turismo de museo, el turismo de naturaleza, tal vez de geografía, en fin, podríamos, de volcanes, podríamos empezar a hacer una lística, a uno a lo mejor alguien dice algo. Entonces, ¿por qué quiero empezar con este video? Justamente para que no olvidemos, no olvidemos que a lo mejor podemos desarrollar algo exitoso. Pero de eso también me voy a tomar a hablar sobre la calidad. Porque no es tan solo tener una infraestructura, sino que lo más importante son las personas. Las personas que van a atender este turismo comunitario, las personas que van a estar ahí, las que van a tener justamente estas habilidades blandas. Entonces, este es un videíto ahí que lo vamos a conversar un poquitito. Y este turismo, esto que estuvimos viendo ayer, que era el turismo comunitario, de verdad que no sirve absolutamente nada, si no lo tomamos con lo que vamos a ver hoy día. Gracias, Christian. Podemos empezar. Uno de los primeros desafíos fue precisamente quitar de la mente del consumidor o del futuro cliente que el turismo comunitario o el turismo rural es de mala calidad. Nosotros acá tenemos una red de comunidades turísticas que se llama La Recotur. Podíamos ver que teníamos personas con mucho entusiasmo de querer hacer algo, pero no sabían cómo hacerlo. Para ello comenzamos a desarrollar toda una serie de desarrollo de productos. ¿Qué implicaba esto? Voy a tomar un ejemplo. Había un grupo de mujeres que hacen cazabe. Cazabe es una yuca, es pan de yuca, pero como una torta, como una mega tortilla. Y estas señoras siempre han producido, pero no han hecho un aprovechamiento positivo en relación al turismo. Entonces, las organizamos, nos sentamos con ellas para construir todo un guión de lo que consistía el tour de cazabe y las empezamos a entrenar. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué no deben de decir? Toda una serie de actividades con ellas prácticas. Llevamos personas que fueran a probar, a degustar el recorrido, qué les gustaba, qué no, y empezamos a raíz de eso a hacer como una mejora del producto. Luego vino la etapa de comercialización. Así como este producto que estaba diciendo del cazabe, se hizo con otros productos que tenemos en la región. Entonces, comenzamos a colocar esto ya en orden en un catálogo para empezar a ofrecer esto al turista, al visitante en general. Y pues, a raíz de eso nos dimos cuenta que las turoperadoras convencionales no estaban dispuestas, se puede decir, a experimentar un producto nuevo. Y se nos obliga a la recotura, a la asociación de turismo comunitario, a esta red, de crear una organización o una agencia comunitaria, pongámoslo de esta manera, que le denominamos Reservaciones La Ceiba. Reservaciones La Ceiba hoy día se dedica a vender principalmente, no de manera exclusiva, pero principalmente productos turísticos comunitarios, servicios comunitarios. Algo importante que hay que trabajar en cuando se tienen muchas comunidades y quieres abarcar y te obligan a que tienes que agarrar mucha gente para que sea sostenible o algo, siempre tenemos que primar, debe de primar el atractivo turístico. Si no hay atractivo turístico, si no hay algo que realmente motive a ir a esa comunidad, puedes organizarle, puedes capacitarle, pero no va a haber gente que te llegue y la gente se va a desmotivar. El resto pues tratamos de hacer con otro tipo de actividades como pesca, como agricultura, que ayude en la cadena de valor del turismo, pero si vamos a trabajar en turismo y no tratemos de generar una ilusión a estas comunidades que realmente no tienen potencial turístico. Entonces, ese debe de ser como un ejercicio que hay que hacer al inicio, ir a ver qué es lo que tenemos en campo y realmente valorar si el atractivo de cierta comunidad con el otro se parece. Veamos cuál es mejor y si alguno es mejor, veamos qué podemos hacer en la otra comunidad que pueda servir de complemento, pero que no sean iguales. De lo contrario, la gente va a ir a una comunidad ¿para qué va a ir a la otra si ya vimos lo mismo? Eso es bien importante de saber complementar los productos turísticos o las comunidades como tal para que pueda haber visitación en diferentes comunidades. Ese era el video, ¿verdad Silvia? Ese era el video, sí. Correcto. De cómo, imagínate, ¿por qué me pareció interesante para poder hablarlo con ustedes? Desde mi mirada, a lo mejor ustedes dirán, no, no nos sirve, son diferentes las miradas que uno pueda tener. Es de Honduras. De Honduras, ella misma dice, los turoperadores no creían en nosotros, que los turoperadores no querían cambiar la forma de hacer turismo. Bueno, a mí, a mí me ha pasado. ¿Cómo presento el Alto Loa? ¿Cómo hago de que la persona no quiera que vaya a San Pedro, porque tiene que seguir yendo a San Pedro de Atacama, pero lo que yo quiero es que venga también? Entonces, ¿cómo empecé a hacerlo? Oye, sigue yendo, sigue yendo de todas maneras a San Pedro, porque San Pedro es lo que atrae, San Pedro de Atacama, porque si estamos hablando nosotros de turismo, y estamos sentados aquí, es porque está San Pedro de Atacama. Tal vez si San Pedro no existiera, a lo mejor existiría otro, diría alguien, ¿no es cierto? Existiría otro lugar. Pero, está claro, que San Pedro es el gran atractivo, uno de los mayores, de los tres atractivos que existen acá en Chile. Entonces, ¿cómo yo quiero hacer? Fíjate que ellas se tuvieron que, empezaron a probar, empezaron a hacer un recorrido, empezaron a mejorar el producto, había un atractivo, pero ya sí, todos los tour operadores no iban, no creían mucho en el producto, y ellos tuvieron que hacer una agencia, que era específicamente, ¿no es cierto?, para que creyeran en ello. ¿Y qué fue lo que tuvo que pasar? No tan solo es un producto, sino que yo no les quiero hablar hoy día del producto, porque fue lo que estuvimos hablando ayer, ¿haremos turismo rural? ¿Hacemos solamente ecoturismo? ¿O hacemos rural y ecoturismo? ¿Agroturismo le dicen otro? ¿Qué es lo que hacemos? Sí, esto tiene que ir con el tema que vamos a hablar hoy día, y con el tema que hablamos mañana. Yo puedo tener, pero, el mejor producto del mundo, pero si no tengo calidad del servicio, no tengo hospitalidad, vamos a ver si llega alguien, aunque sea el mejor. Vamos, los invito a esta reunión de hoy día, a hablar de la calidad. Si me dejas compartir pantalla, ¿puedo? ¿O todavía no, Cristian? Sí, tengo entendido que sí, déjame ver. Dice la infección inhabilitó, me tienes inhabilitada. A ver ahora. Ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Aquí vamos viendo en qué pantalla estoy. Agrando, no agrando, ¿qué hago? Tienes que poner pantalla completa. ¿Cómo estamos ahí, Cristian? ¿Estamos en pantalla completa? No, falta apretar F5. Ahí está, ahí está. Ahí, ¿cómo estamos? Sigue viendo la presentación de PowerPoint. Pero no, ahora apareció ese otro recuadro que... Sí, es que yo tengo uno que es mío, para saber cuál es la segunda que viene. Y déjame ver la segunda pantalla, pantalla 2. Ahí estamos. Ahí me viene de verse completo para ustedes. ¿Sí? Ya te estás manejando como una campeona. Dale nomás. Sí. Gracias. Un beso, Cristian. Te amo. No me voy a escuchar la Francisca. ¿Quién está vieja que le andas diciendo a mi marido? Ya. Calidad de servicio y hospitalidad. Lo primero, calidad del servicio. Tremendo taller de hoy día. Calidad del servicio y la hospitalidad. La palabra hospitalidad viene del latín hospice. Y mira lo que significa, significa huésped. Porque uno se parece hospital, ¿o no? Es igual hospital. Pero cuando uno piensa en hospital, uno dice, sí, porque estoy enfermo, tengo que ir a ese lugar. Y la hospitalidad de la cual vamos a hablar es justamente, está muy relacionado con lo que uno busca en el hospital, que alguien te cuide. Pues la hospitalidad es eso. Alguien que me va a cuidar. Significa huésped, significa visita. Viene del hospice, que se transformó en hospitalia para significar departamento para visitas forasteras. Y de hospitalia a hospital para significar lugar que da auxilio a los ancianos y a los enfermos. Otra palabra con la misma raíz es hotel, hospedaje, hospitalidad y hospedar. Entonces, no olvidemos este concepto. Latín del hospice, que significa huésped. Es decir, hospital, hospitalidad. A mí me encanta este juego de palabras porque así uno va aprendiendo. Quiero escucharlo a ustedes ahora. ¿Qué sienten cuando yo les digo esa frase a propósito de esto? De la hospitalidad y la cala del servicio. ¿Qué sientes al leer estas frases? Atendido por sus dueños, atendido por sus propios dueños, aquí somos los dueños, los esperamos. Los escucho, chicos. ¿Qué sienten? Les digo, ah, mira, dice, atendido por sus propios dueños. Atendido por su dueño. Los escucho. ¿Cómo les dicen hoyaguinos? Les dicen a las personas que viven en Hoyagüe. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Qué sienten? Ahí estamos viendo quién se anima. Ya, que se animen. No importa, esperemos. Que se animen. Sí, hoyaguinos. Hoyaguinos, Janet. Gracias. ¿Qué sienten? Cuando yo digo atendido, ¿qué sientes tú? Dices, me molesta, me gusta. ¿Qué se siente? Gracias, Janet. Sí, siento como confianza, pero he visto en varios locales o en varios lugares que ponen este como, no sé, como un punto a favor, pero que no siempre se cumple. Entonces, vuelvo a lo que habían comentado, no sé si Silvia o alguna de las otras expositoras, ofrecer lo real, lo que vamos a dar. Entonces, igual me parece como tener cuidado ahí, porque sí, efectivamente, si es que fuera así, me da confianza, porque finalmente, si ocurre algo que no me gusta o que no estaba dentro del acuerdo, podría hablar directamente con el dueño, que me está atendiendo, y también entregar los agradecimientos y las felicitaciones cuando corresponde. Porque a veces esas cosas como que no llegan a quien debiesen. Entonces, puede ser bueno y puede ser no tan bueno si es que no es real. Eso es lo que creo de estas frases. Y tú diste en el clavo, Janet, muy, tú diste en el clavo. ¿Por qué lo colocan? Lo colocan porque justamente se supone que yo tengo que tener una confianza, pero sin embargo tú, Janet, tú dices, sí, pero he tenido como malas experiencias, entonces no sé si es tan bueno. Pero porque el que lo pone es por algo, porque siente de que la persona va a enganchar con esto, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera comentar respecto a esta frase? Y es muy bien lo que dice la Janet, es decir, pero me produce confianza, pero no he tenido experiencias buenas, entonces está como ahí, podría ser como no podría ser. Ya, a ver quién más se atreve. ¿Atendidos por sus dueños? Ya, chicos, ¿dónde están esas habilidades blandas que estábamos hablando al principio? Hola. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien. Mire, yo estaba escuchando y cuando escucho estas frases me da la impresión de que cuando voy a llegar a un lugar voy a ser bien recibido y voy a ser como acobijado, por decir una cosa así. Entonces, más allá de, o sea, las frases te dan como un un enlace para que tú sientas como que vas a llegar a un lugar y te van a acobijar, porque cuando dicen atendidos por sus dueños es como el cobijo que te dan. Esa es la impresión que tengo. Ya, pero nos, ya, eso nos da, ¿no es cierto? Eso nos da. Gracias, Diana. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Qué siente? Vamos, Oya Wino, ustedes pueden. Vamos. Uno más. Ya, ya. Tú, tú, ya. Ya, chicos. Ya, pues, Oya Wino's, ¿no? Atendido por sus dueños, atendido por sus propios dueños, aquí somos los dueños, los esperamos. ¿Quién más? Yo no tengo los nombres acá, no, si no, les diría ya. De momento no sé. Jocelyn, me parece que había alguien con el nombre Jocelyn. Cristian, ayúdame. Sí. A ver la Jocelyn. Me parece que había una chica que se llamaba Jocelyn. Sí. Recuerdo que ayer había un Félix. Ya, a ver. Ay, me están nombrando a mí. Vamos. De momento. Vamos, Oya Wino. Nadie, nadie. Atrévanse. Vamos, estamos hablando de turismo. ¿No? Bueno. Eso es lo que nos da. Ahí Diana, ¿no es cierto? Janet. Janet decía que sí, pero que a lo mejor le da, porque había tenido una mala experiencia. Mira, ya vamos a hablar de la experiencia en turismo. ¿Por qué les puso esa frase justamente? Porque, atendido por sus propios dueños, como decía muy bien, Diana, es que nos van a cobijar, uno siente que va a estar bien, que nos van a escuchar. Y justamente del tema que vamos a hablar hoy en día, tal como se los comentaba, es de la hospitalidad. Y esa calidad del servicio y la hospitalidad va unido a cómo yo me siento tratado y mirado desde el punto de vista yo, que tengo un hostal, un hotel, yo, que hago masaje, yo, que soy guía, yo, que tengo un restaurante, etcétera. ¿Cuál es mi foco principal? El foco principal es el cliente. Como alguien dice por ahí, si no entra, ¿qué nos está pasando ahora con el coronavirus? Justamente, porque no tenemos clientes. Y si no entran los clientes, no hay turismo. El señor que tiene una masandería, si no le entran clientes a comprar pan, no puede, no tiene clientes para comprar pan, por lo tanto, no vende pan y no tiene dinero, no puede hacer. Y así, cualquier negocio en lo que nosotros estamos, existe, el foco es el cliente. Es decir, yo no puedo decir, me da lo mismo el cliente, si él quiere me compra, si él quiere no me compra, si quiere va a la esquina, vayas a la punta del cerro. Y a ese cliente le llamamos usuario, le llamamos pasajero, también le decimos packs, ¿cuántos packs? ¿Dos packs? ¿Un packs? ¿Diez packs? Y también le decimos viajero, le decimos el turista. Así lo llamamos a este foco cliente, a este señor, a esta persona que yo lo único que espero, porque la última vez que yo vi un turista, un cliente, fue el 18 de marzo del 2020. Y así estamos. Después han llegado otro tipo de clientes, que son más bien de, ¿cuánto que se llama? Son pasajeros que buscan dormir acá en Chiu Chiu, porque están haciendo algún trabajo en Cerro Pabellón, porque están en la Minera El Adra, porque están haciendo, ha sido, ha cambiado mi cliente. Pero yo lo que les voy a hablar, no de este cambio de cliente, sino que el cliente con el cual yo me he dedicado a lo menos 14 años y espero poder seguirme dedicando que en los restos de tiempo que me queda, digamos, cuando ya volvamos de la pandemia. Ese foco cliente que le decimos usuario, que le decimos pasajero, que le decimos packs, que le decimos viajero, yo tengo que tener una empatía con él. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Por qué viene a Oyaue? ¿Por qué viene a conocer la segunda región? ¿Viene a conocer Oyaue? ¿O viene a conocer el desierto de Atacama? ¿Qué viene a conocer? Entonces, esa fue una de las primeras cosas que uno tiene que tener clarito. ¿Viene a conocer Oyaue y se va? ¿O a lo mejor es un señor que viene de Europa, que viene de Asia, que viene de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera? ¿Viene a conocer exclusivamente a Oyaue? ¿Qué es lo que viene a conocer? ¿Qué viene a hacer? Yo entonces tengo una empatía con él. Lo más probable que a ustedes le ocurra, Claudio, estoy en una reunión, disculpe en grupo, pero mi marido no entiende. Claudio, lo siento, no puedo atenderte. Entonces, hay una empatía, quiero entenderlo, ¿ya? Él viene, lo más probable que si es de Chile, a lo mejor sí va a ir a Oyaue y va a estar a lo mejor un día en San Pedro, otro día en Oyaue, pero muchos de los viajeros que nosotros tenemos vienen y visitan Perú, visitan Bolivia, entran por Oyaue, entran a nuestra segunda región que la llamamos nosotros acá en Chile y después van a la Patagonia o posteriormente van a Rapa Nui. Porque imagínense una persona, y a lo mejor lo más probable que ese viajero que viene, estamos hablando del extranjero, es la única vez que venga. Entonces, imagínense la mala experiencia que no empatizamos con él, que viene cansado, que más encima llegó a algún lugar y le robaron su máquina fotográfica, y le robaron su pasaporte, o que hubo un taxista vivaracho y le cobró 200 mil pesos una carrera que cuesta 5 mil pesos. Entonces, ese foco cliente, mira lo que yo les pongo, empatía, yo empatizo con él, él viene de un lugar, él viene a conocer, lo tengo que entender, porque tiene una cultura distinta a la mía, ya, distinta, hay cosas que uno dice, oye, estás demasiado de gringo, oye, qué idiota, pero cómo se le ocurrió, cómo pensó eso, hay que quererlo, quererlo, oye, este hombre que es distinto, este ser humano que es distinto a mí, mira, quiere venir a conocer el salar, incluso muchas veces me ha pasado que dicen, oye, no sé, yo aquí que soy de San Pedro y esta gente que quiere venir a conocer un salar, cuando yo lo he visto toda la vida, y sí, el salar de Atacama, hasta que se empezaron a dar cuenta que el salar de Atacama tenía mucho, y por Dios, hay gente que a lo mejor le gustaría conocer a Escotán y Carcote y otros salares que ustedes tienen humedales, bofedales, que además ese viajero que viene, este foco cliente que yo tengo, le tengo que superar su expectativa, es decir, yo voy a llegar, yo soy este cliente, sí que quiere, dígame, ¿cómo puedo hacer para subir el volcán? Ah, no, para subir el volcán, o sea, tiene que haber permiso, no sé, disculpe, ¿cómo se llama el volcán? Oya, wey. Ah, ya, chuta, así lo quiero recibir, como mira que idiota, no sabe que se llama Oya, wey, y que también se ve por el lado de Bolivia, ya, ¿cómo voy a hacerlo sentir bien que él es valioso? ¿Cómo lo voy a cuidar? Es decir, este foco cliente que esté mejor que en su casa. Eso es lo que yo tengo que lograr. Yo tengo que lograr que este señor que me viene a ver, que a lo mejor va a ser la única vez en su vida, pero a lo mejor como lo pasó, pero también superé tanto su expectativa que después me va a enviar a lo menos diez más. Eso es lo que yo tengo que sentir, este foco cliente. Incluso en Chile, ¿no es cierto? Se tuvo que hacer, en Chile tenemos un sistema que nosotros vamos y reclamamos en el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. ¿Por qué se habrá tenido que hacer un CERNAC en Chile? Porque todos eran, todos tratábamos super bien al cliente, porque las, y uno mira, ¿quiénes son los mayores reclamos? Telecomunicaciones. Ya, y el turismo, ¿en qué parte estamos? ¿Estamos en los demás arriba, estamos más abajo? Estamos bien abajo, pero más que nada por cuestiones de estafa, de gente que ofrece el viaje de tu vida y que en definitiva lo estafaron, no lo llevaron a ninguna parte, le dijeron, en tal día nos encontramos en el aeropuerto y nunca nadie llegó. Pero no estamos en los mayores reclamos en CERNAC, ¿ya? Los reclamos son más bien para bancos, las telecomunicaciones, Entel, Movistar, yo le digo el Bomiastar, eso que se queda aquí nada más. Entonces, el, de, de cosas con las AFP, de situaciones con, situaciones de trabajo, algunos sistemas de comercio, pero el turismo nos damos muy pocos reclamos, pero como les digo, va más ligado a cuestiones de estafa, ¿ya? Entonces, este foco cliente y en cualquier negocio que sea de un humilde venta de pan hasta el más sofisticado sistema de ventas, lo que necesitamos es un cliente. Y en el caso nuestro, repito, tenemos que simpatizar con él, tenemos que entenderlo, aunque tenga una cultura distinta, yo lo tengo que entender aunque no entienda mucho, pero lo tengo que querer, lo tengo que cuidar, tengo que superar sus expectativas y hacerlo sentir bien. Es decir, mejor que en su casa. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahí, Silvita, me gustaría complementar el tema que mencionaste de superar las expectativas. Sí, yo lo voy a hablar más adelante de todas maneras, pero si quieres anotar algo ahora, encantada. Porque yo voy a hablar de las expectativas. Sí. Más que nada es como una experiencia personal, que en el fondo, por ejemplo, aprendí cuando uno anda con turistas que no hay que prometer, por ejemplo, avistamientos animalitos, porque obviamente no siempre están en los animales. Ah, perfecto, sí. Sí. Y lo otro es que para poder conocer las expectativas de los turistas, lo mejor es que cuando uno establece primer contacto, también preguntarles derechamente qué esperan, qué les gustaría ver, qué prefieren. la conversación ahí es importante. Eso más quería acotar. Oye, sí, que mira, qué bueno, porque tú me haces recordar eso, porque muchas veces uno dice, el guiado consistirá en historia, geografía, arqueología, porque estos lugares tienen mucha arqueología, geología y flora. Yo nunca pongo fauna, porque imagínate que yo le prometa, sí, vamos a ver suris, flamencos, burros silvestres, vamos, y hoy te toca esos días que no ves nada, nada, nada. Y lo más probable, mira, me hiciste recordar cuando yo recién empecé con mi agencia, recuerdo que, bueno, son muchos los aprendizajes en realidad, y ahí venía un grupo donde eran, venían ya 18 días juntos en un bus, en el cual llegan y me contratan para llevarlos al Tatio, ahí no tuvimos ningún problema, yo recuerdo que era un 2 de febrero, era el día de la Candelaria, eran brasileños, y lo único que querían era bailar ahí con la Virgen, porque ellos captaron que esto de bailar y todo lo demás. Y el tour cacho que le llamábamos nosotros, que era el tour líder que manejaba, que era el que hablaba portugués y todo lo demás, llega y me dice, señora Silvia, pero yo quiero estar a las 3 de la tarde en el Valle de la Luna. Y yo me quedé así, tal cual, como me están viendo. El Valle de la Luna a las 3 de la tarde, 2 de febrero, recuerdo que ese año además salió el día más caluroso del año en 100 años, el día 2 de febrero, y recuerdo y le dije, pero ¿cómo nos vamos a ir? Después la Silvia aprendió que este tour líder, no, aquí la que manda soy yo, ya, pero en ese momento, como estaba recién aprendiendo, ya le dije, sí, pues me dijo porque yo quiero estar a las 7 de la tarde en Calama porque ya me quiero, después mañana estamos saliendo temprano. Y le dije, pero a las 3 de la tarde, el Valle de la Luna, bueno, ya, ahora me pasa lo mismo, le digo, no, aquí la experiencia la estoy dando yo, yo ya entregué los horarios, ya dije lo que hay que hacer, etcétera, tengo otro tipo de protocolo. Nos fuimos a las 3 de la tarde y recuerdo, mira, yo no hay que hablar portugués para entender que ese grupo humano me odiaban, me odiaban. Pero ¿cómo? Y había un señor que se llamaba Sergio que me decía, yo lo único que quiero ver es la Luna cuando está saliendo allá, claro, y andaba con una foto, qué importante lo que tú estás diciendo, foto chopeada, de la Luna en el Dicancabur porque ese día era Luna y quiero ver cómo se está yendo la lunilla por el oeste, el sol, cuando se está escondiendo y la Luna está saliendo. Uy, qué terrible, y claro, y me mostraba la foto, esa cuestión no existe, eso no existe. Ojo, en Internet hay muchas fotografías que son foto chopeadas, y era el Dicancabur con una tremenda luna roja, de verdad que nunca se ha visto ese tipo de luna, jamás, porque era como más grande incluso que el Dicancabur y ojo con eso, qué bueno el tema que tocaste, Cristian, que justamente el hombre se sintió engañado, no hubo forma y estuve a las 7 de la tarde, yo después al 8 días, bueno, no me querían ni pagar, oh, de ahí les puedo contar en 8 momentos, pero gracias, Cristian, esto justamente que yo no lo puedo engañar, y es lo que vamos a hablar también, no lo puedo engañar, y esas son fotos, fotos chopeadas, vamos a hablar de que uno tiene que tener su, su, su fotografía, pero que no engañen, porque también, y ese hombre, yo parece que lo estoy viendo, Sergio, todavía me acuerdo hasta el nombre, Choccar Bar, cuando está saliendo la luna, 2 de febrero, que se esconde además el sol como a las 9 de la noche, así que imagínense, yo estaba a las 3 de la tarde en el Valle de la Luna, bueno, imagínense lo que es eso, perfil del viajero, tenemos que tener claro también, la experiencia es de él, no es la mía, muchas veces, me pasa con los guías, que no explicó algo, porque ya lo ha explicado tantas veces, pero para ese turista, es primera vez que está escuchando esa explicación, claro, y el guía, bueno, y aquí, chuta, ya, se le llegan a olvidar incluso algunos parlamentos, algunos relatos, porque, a lo mejor todos los días está diciendo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ojo, también el viajero, ¿qué es lo que este viajero, por qué viene a este lugar? Porque ama viajar, y ese guía le tiene que explicar, tiene que haber, tiene que existir, digamos, esto que a mí no mejor, chuta, todos los días explico exactamente lo mismo, pero él, no olviden, mira lo que dice ahí, aquí el título, perfil del viajero, la experiencia es de él, o de ella, ojo, no es mi experiencia, no es la experiencia de la Silvia, ¿quién es este viajero? Ama viajar, obvio, si quiere venir a Ollagüe, si quiere venir al desierto, ¿a dónde les gusta ir más a los chilenos? ¿Les gusta ir al sur? ¿Les gusta? ¿Se han fijado a veces que los chilenos dicen, ah, pero, ay, bien bonito el desierto, porque, claro, no, porque ahí me gusta ir al sur, porque es verde, ese es un viajero, y el especial es que tenemos nosotros, es un chileno, que si él no ve verde, siente que no es paisaje, sin embargo, el que nosotros viene a este desierto, es un tipo que le gusta viajar, y que está dispuesto a no ver el verde, está dispuesto a ver la paleta de colores, la sensibilidad que el cerro no es café, tiene rosado, amarillo, verde, morado, cuántas, rosado, tiene todos los colores, que tiene una, tiene sensaciones distintas, por eso, es una persona que ama viajar, es bien, es bien, es bien especial el que nos viene a ver a nosotros, viene a ver un desierto más seco del mundo, entonces, claro, cuando hay alguien que convence, yo incluso cuando yo los conozco, recién le digo, ya, ¿de quién fue la idea de venir a conocer el desierto? de mi papá, porque nosotros no queríamos venir, porque nosotros decíamos el desierto, cuando les muestro el valle de la sana, vayan sacando fotos, porque les van a decir, oye, ustedes los engañaron, se supone que fueron al desierto, ¿qué es lo que es esto? todo verde, y entonces, como quieren ver verde, yo también les muestro verde, pero también esta cosa rica del desierto, son activos en buscar experiencias, andan preguntando, si fue un amigo, oye, ¿y cómo te fue? Está informado, ¿qué es lo que hay en Ollagüe? Muchas veces van a llegar, incluso, más que ustedes, oye, mira, ¿sabes que me salió un turista que me dijo tal cosa? esa cuestión, nunca la había escuchado, y ahí es donde uno tiene que ser honesto, empático, lo que estábamos hablando, no engañarlo, y contar, bueno, y aquí entonces como vinieron los marcianos, y bajaron los venusianos, y aquí los alienígenas, hicieron estos en chuchuc, y todo, no, eso no se hace, ¿por qué? Porque incluso nuestro turista también se da cuenta que eso es una mentira, contar, recuerdo haber estado en el Valle de la Luna, en alguna oportunidad, y un tipo contándole a dónde están las minas de sal, del Valle de la Luna, tienen unas casas ahí bien especiales, que son de, que tienen unos barrotes, que son muy parecidas a las casas de la salitrera, por Dios les juro chicos, por Dios les juro, bueno, y aquí la gente estaba presa, así me quedé yo, y dije, pero Dios mío, ¿cómo tenemos estos guías? Dios mío, es mentiroso, el mejor guía para mí, es el tipo que te dice, no lo sé, lo voy a averiguar, y se lo comento, si es necesario incluso le mando hasta un correo, porque de verdad que no lo sé, está informado, él quiere estar seguro en el lugar, imagínense que ustedes se bajan del, 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 del aeropuerto, y dice, oiga, tenga cuidado acá, porque acá en Calama, la pueden, a usted señorita, tú, le pueden robar, la pueden violar, la pueden, es que yo ni siquiera salgo del aeropuerto, después de eso, ¿por qué yo voy a querer ir a Ollagüe? Porque, sí, es verdad que en Calama pasan cosas, por supuesto, no puedo cerrar los ojos a eso, por supuesto, si yo estoy como a las 3 de la mañana, lo más probable que me pase algo, yo he vivido, he vivido, pero años en Calama, y de verdad que nunca me ha pasado nada en el centro, absolutamente nada, claro, ando en horarios, eso sí, eso es recomendable, no ando en horarios tampoco, porque es una ciudad, lo mismo que me pasa en Santiago, yo estuve en algún minuto en Roma, Roma, en Italia, me recuerdo que yo fui a comprar mi pasaje, porque iba a viajar en uno de los trens rápidos, que iban de Roma a Venecia, y pongo mi dinero, y en el mismo, como de televisor que había, cuidado, que no se acerque nadie a usted, porque puede ser un ladrón, es decir, en todas las ciudades, se cuecen nada, si ustedes van a Londres, también les dicen, tengan cuidado, pero ¿qué es lo que yo busco? También es un lugar seguro, pero yo no puedo, oiga, tenga cuidado, porque aquí le roban, aquí le sacan, aquí le esto, pero busco un lugar, y si él va a venir a Chile, es porque se siente seguro, ¿ya? respetuoso de lo local, es un viajero que respeta lo local, sabe que uno, además uno le va a decir, y le va a cantar la cartilla bastante clara, que no va a poder andar sacando fotos donde él se le antoje, que él no va a poder sacar una piedra, o una cuestión arqueológica, desde cuando, desde lo que a él se le antoje, porque uno también, ustedes, como hoy ahuimos ahí, cuando empiecen a trabajar esto, van a decir, estas son las conductas que nosotros queremos también de nuestros turistas, entonces yo también tengo clarito, yo tengo clarito, dónde puedo ir, dónde no puedo ir, que hay senderos, que yo no me puedo saltar ciertos senderos, que aquí hay un lugar que se paga, en otros lugares no se paga, incluso a lo mejor muchas veces le voy a decir a ellos, usted no pague más de esto, porque si no, está pagando más de lo que debe, ¿ya? Porque hospitalidad, hospitalidad, yo cuido a mi cliente, desafiante físico y emocionalmente, él quiere ir a subir el hoyahue, él quiere ir a la Ucalquincha, ojalá subir al niño, ojalá caminar por lugares donde, oye, aquí me dijeron, porque hay harta, mucha ahí, hay mucha cosa con esto de la puna, mira, a mí me contaron, y que la puna, y que uno si se toma una hoja de coca, porque esto de la hojita de coca produce toda una cuestión, y esta es la hoja de coca, produce toda una situación, y hay unos dulces de coca, y hay unas hojitas de coca, ¿por qué? Porque la cocaína, ¿no es cierto? Tenemos todo, ¿no es cierto? Una cosa que sabemos en nuestra cultura actual, ¿no es cierto? Todo lo que ha provocado la cocaína, y no la coca, ¿no es cierto? Entonces nosotros también sabemos que la hoja de coca no produce, sin embargo, esta cosa, ¿no es cierto? Que produce la cocaína, pero sin embargo, yo les puedo ofrecer una hojita de coca, se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Y les gusta, les gusta esta hojita de coca, bueno, ¿qué es lo que es la puna? Yo voy a tener clarito, a lo mejor es que la persona puede sentir dolor de cabeza, a lo mejor al recibir, a lo decir, mire, usted le puede doler la cabeza, a lo mejor tiene ganas de vomitar, cuéntemelo, coméntemelo, porque a lo mejor está apunado, o el soroche, como le dicen los bolivianos, ¿no es cierto? A lo mejor han escuchado, y es exigente, justamente lo que hablábamos acá con Cristian, es exigente, tú no me vengas a mentir acá, porque yo me voy a dar cuenta, que tú eres un mentiroso, exigente, si tú me dijiste, que vamos a ir a ver zorros todos los días, yo te exijo ir a ver zorros, y todos los días se ven los cóndores, volando a las 6 de la mañana, claro que me voy a levantar a las 6 de la mañana, porque tú me dijiste, que a las 6 de la mañana se ven los cóndores, y hay cóndoreres, y yo cuento 80 cóndores, y por supuesto que me voy a dar cuenta, que es una mentira lo que tú me estás diciendo, yo voy a exigir, lo que tú también me estás ofreciendo, no sé si hay preguntas allí, ¿cómo vamos Cristian? ¿bien? ¿alguna pregunta, algo? De momento, no se ve ninguna pregunta, no sé si hay alguien, ¿sí? ¿estamos bien entonces? Sí, dale, no, ya, ¿cómo se informan estos clientes? Por datos, hay datos, San Google, Oyaue, contraste geográfico, ¿qué voy a ir a conocer? ¿qué es lo que hay en Oyaue? Ah, dicen que hay salario, ya, bofedal, bofedal, ¿qué es lo que es un bofedal? Naturaleza inspiradora, claro que se informa, claro que va a averiguar, ¿qué es lo que hay? Y si yo voy un poco más allá, ¿qué hay más de allá de Oyaue? Ah, mira, está Calama, también está la sana, y este, ah, mira, hay arte rupestre, mira, y acá también, ah, mira, aquí hay unas antiguas azufreras, que me gustaría ir a conocer, cómo se hacía eso, unas antiguas azufreras, ya habrá azufre en ese lugar, se sentirá el olor de la azufre, ¿cómo será eso? Ya, naturaleza inspiradora, la cultura, ah, mira, y aquí ahí salen fotografías de personas, como que usan un sombrero especial, tienen unos ciertos rasgos físicos, que son distintos, a los que yo conozco, ah, mira, y dicen que ellos son quechua, ¿qué significa quechua? Ah, quechua, mira, ah, tienen algo que ver, son descendientes de incas, ya, mira, y esa cultura, ¿cómo será? ¿Tendrán folclor? ¿Tendrán algo más? Mira, tienen circuitos únicos y sobresalientes, yo quiero enterarme, ¿qué es lo que es eso único que tiene Oyawee? Que no lo tienen en otro lugar, voy a revisar fotos, voy a ver videos, si hay en YouTube, porque, si hay en un Instagram, habrá a lo mejor alguna señora Oyawee, que tiene un Instagram, ¿tendrán artesanía? ¿Venderán algo? ¿Qué es lo que hacen en Oyawee? Son solitos en algún, ah, mira, y yo puedo ir a Oyawee, ah, ya hay trenes, ah, este lugar fue, pucha, y ahí me encantan los trenes, pero, ah, mira, y se atravieso, ah, mira, ahí está al ladito de Bolivia, tengo la aduana, ah, hasta Uyuni, ya, y también lee acerca de cómo atienden los oyabuinos, cómo son los oyabuinos, hay un libro, que ya, ahora con todo lo que es la, la parte digital, hay un libro que se lee, Lonely Planet, Lonely, es el, el Planet, es como, es como el, ay, ayúdame con el inglés, hay Christian Solitario, ¿no? Correcto. Christian Lonely, Lonely, ¿sí? ¿Cómo el Solitario? Sí, correcto. Sí, ya, bueno, esto era, en algún minuto incluso yo decía, ay, ojalá es que yo aparezca ahí en el Lonely, porque, y ahí en ese, en ese libro que todavía están, yo no lo he visto últimamente, debe estar más bien digitalizado, ahí aparecen personas que han estado en un lugar, y escriben sobre ese lugar. Entonces, que hablaban de Calama, por ejemplo, alguna vez cuando lo leí, Calama huele a cobre, suda a cobre, todo es cobre, porque están relacionados con Chukicamata, bla, 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 eso es lo que hablaban de Calama, y que de ahí se podían tomar el tour a Chukicamata, ¿ya? ¿Para qué les digo? No les estoy mintiendo, porque no, no sería justamente lo que hablaban de San Pedro, ojalá es que no le toque un tipo que estaba curado, que iba manejando, es muy bonito San Pedro, pero ojo, ten cuidado, porque te tocan tipos que te van a engañar, te quieren cobrar más, te quieren, eso hablaban de San Pedro, y me da una pena, ahora debe estar más bien, se escribe Lonely, con Y al final, planets, y eran personas, como les digo, que escriben de su experiencia en un lugar, y por Dios, cómo lo leen, incluso, y aparecen, bueno, mira, te puedes, hospedar, en Ollagüe, está la señora Juanita, ella tiene tal cosa, y hay un señor que, en la esquina uno con la dos, ahí él vende unos exquisitos, no sé, una exquisita patasca, a la una de la tarde lo tiene listo, salen puros datos ahí, salen datos, y te describen cómo es el lugar, por lo tanto, y ahora, que existe, bueno, todo San Google, le acerque cómo lo atienden, y ahí van a decir, uh, los de Ayahuas, súper rica, la gente, entretenida, la gente te para en la calle, te dice qué es lo que necesita, hola, cómo está, en qué le puedo ayudar, así como también pueden, oye, uno se acerca a la gente de Ayahuas, con suerte te hablan, uno, hola, 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 se siente leco en el pueblo, porque nadie te contesta, así también les pueden escribir, ¿ya? Cómo se informan, San Google, actualmente, es lo principal, a través de datos, contraste geográfico, la naturaleza, la cultura, circuitos únicos, fotos, videos, de todo lo que ustedes quieran, así se van a informar, ¿ah? El Treated Basel, también, todo lo que es a nivel de alojamientos, el Booking, el Tribago, el Expedia, el Ágoda, el, ya sí, el, bueno, el Treated Basel tiene bastante, ahí me pueden buscar, como turismo sol del desierto, tengo muy buenas evaluaciones, y me pueden buscar ahí en Treated Basel, yo de verdad que agradecí, era una española, me acuerdo, la primera me dijo Silvia, qué fantástico el viaje que hicimos, hicimos arte rupestre, ella quedó fascinada, y fue la primera persona que me puso, y yo agradecí, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, ahora hace poco me llegó un, un correíto que decía, el señor tanto escribió sobre ti, sobre cómo, y, y ahí es donde uno lee, y uno también lo hace, porque cuando uno va a ir a algún lugar, oye, qué onda, qué es lo que hay aquí, ya, cómo le hablamos a este turista, le hablamos con profundidad, no como, hola, oye, y este es un volcán, sí, es un volcán, cri cri, cri cri, ah, por supuesto, este volcán, es el volcán Oyaue, está, es un volcán activo, tiene las características de ser un, un volcán que es estratificado, porque yo ya sé lo que significa estratificado, y el tipo de magma que tira, es que tiene una mayor cantidad de sílice, y tuvo hace mil años, dos mil, diez mil, en el holoceno, no sé, en fin, tuvo su primera, etcétera, le hablamos con profundidad, sí, ah, y aquí hay un pueblito que se llama Mincha, sí, sí, por supuesto, oye, y cómo logro yo llegar a Mincha, qué es lo que es a Mincha, bueno, a Mincha todavía tú ahí encuentras habitaciones donde ellos vivieron, las personas que estaban dedicadas a la azufrera, bueno, y ahí está, estas azufreras, estuvieron, chicos, no tan solo ustedes que van a trabajar en turismo, sino que desde el niñito que está en el colegio, hasta el más, el señor que tiene 120 años de Ollagüe, todos conocen lo que es Ollagüe, todos conocen lo que es Cosca, cómo nace Cosca, quién es la familia Terraza de Cosca, por qué está Cosca en ese lugar, por qué lo eligieron, por qué el patrono, qué tienen que ver los españoles en este lugar, por qué la plaza se hizo el quirquincho, qué tiene que ver un quirquincho, yo de verdad tengo que ser súper honesta, nunca he visto un quirquincho, nunca, ya, pero sí he visto fotografías de quirquincho, sé que está prácticamente en estado de, prácticamente ya no existen los quirquinchos, etcétera, pero fueron usados para los charangos, etcétera, con profundidad, cómo le hablamos, sí, ya, no, sí, a Mincha, ya, lo invitamos a descubrir, pero mire, ya que usted, ¿cuántos días va a estar usted? Bueno, yo pretendo estar tres días, ya, mire, y usted, usted más o menos, ¿qué me podría decir para yo hacer en tres días? Mire, yo le puedo ofrecer, el primer día usted puede hacer el salar de Ascotán con Carcote, y hay una agencia acá, con la señorita Tanto, ¿no es cierto?, con la Janet, ¿no es cierto?, con Janet, que ella le va a poder indicar, y le va a decir, mire, hay unas fotos preciosas, mire, mire, acá, incluso aquí en la municipalidad tenemos una fotografía de todos los lugares, invitar a descubrir, yo lo único que quiero es ir a conocer esos lugares, sobriedad sin adornos, sobriedad, no le voy a colocar, entonces, mire, cada tres días, el Ollagüe tira una fumarola como de 20 metros, claro que voy a estar esperando tres días, y eso es una mentira, ¿ya?, no, sobriedad, es decir, mire, y hay unas fotos pero preciosas, y para el día 25 de diciembre, ya que usted a lo mejor va a estar por estos lugares, se hace la fiesta de Cosca, no tengo idea, si ustedes pueden invitar a gente, estoy haciendo solamente ejemplos, ya, no sé si pueden ir personas que no sean de Cosca, digamos, que visitan a la Virgen, ¿no es cierto?, a la Virgen de Cosca, el día 25 de diciembre, ¿no es cierto?, para la fiesta patronal, no lo sé, pero estoy dando ejemplos para que ustedes me entiendan, ¿ya?, mire, ya que usted va a estar acá, también está la, está esta, donde se celebra, ¿no es cierto?, a la Virgen, y, bueno, hay bailes, están los bailes, los tincu, no sé, los tincu, están los, las diabladas, y a la Virgen, y por qué se hace esto, etcétera, referencia que gatillan su interés, pues, así le tenemos que hablar, pero mire, usted también, hoy, pero a mí lo único que me gustaría ver es ir al flamenco, mire, flamenco usted va a encontrar, claro que en esta época se ven pocos, pero en tal época se ven muchos más, pero en Ascotán, con la señorita Janet, que tiene la agencia, ¿no es cierto?, usted va a poder, y ahí le van a mostrar fotos, porque yo tengo un banco de imágenes, le muestro, ojo, ese banco de imágenes tan solo no son, eh, puros paisajes, sino que gente haciendo cosas, porque los paisajes, yo puedo sacar una foto, y de verdad que a lo mejor es de los hornos, y yo digo que es de tal parte, es decir, ojo con el banco de imágenes, por eso se tienen que hacer, tienen que saber con gente que sabe hacer ese trabajo, porque de verdad que hay muchos que, que se dicen tener bonita foto, yo no es porque el Cristian esté en esto, pero uno de los buenos, es que ustedes si revisan mi página, Turismo, Sol del Desierto, y Sol Atacama, las fotos son el Cristian, él las ha hecho, y de verdad que con esa foto, la gente llega, ojo también, cuál es la gracia que tiene el Cristian, que es una foto real, porque también, oh, yo vine, es más feo el hotel, pero la foto está más photoshopeada, la viejita que tenía 61 parecía de 20, ¿ya? Identidad, le hablamos, yo soy de Ollagüe, yo soy de Ollagüe, yo conozco Ollagüe, pero ¿qué le voy a hablar? Con profundidad, lo invito a descubrir, mire aquí en Ollagüe estamos haciendo esto, mire allá usted tiene la municipalidad, también le pueden dar también referencias, usted acá, por cualquier cosa, si usted se siente mal, ahí tiene la posta, bueno, si usted es católico, la invito, ¿no es cierto?, la misa del día domingo a las 12, no sé, para, porque ahí tenemos la fiesta también de San Antonio, ¿ya? Si es un italiano, con mayor razón le digo que San Antonio de Pagua, ¿no es cierto?, referencia que gatilla en su interés, un banco de imágenes, ojo, bien hecho, con gente haciendo cosas, y con la identidad, que es de Ollagüe. No sé si hay preguntas ahí, Cristian, ¿cómo vamos? Lo ven hasta ahora sin consultas. Ya, ¿estamos bien? Ya. Por lo tanto, aquí empezamos a hablar, ya les acabo de describir, nuestro foco cliente, ¿quién es este cliente?, las características que tiene este cliente, ¿qué es lo que viene a ver este cliente?, ¿y cómo lo trato?, ¿cómo le digo?, y aquí están los famosos principios de hospitalidad, ¿no es cierto?, que yo les comentaba que significa huésped, eso significa hospital, significa huésped, o sea, es una visita, es una persona a la cual yo la voy a tener, es un forastero que viene a este lugar, es un turista que viene a este lugar. Entonces, principios, ¿cuál yo tengo que tener clarito si yo quiero trabajar en turismo? Uy, ya que lata vienen los turistas, me van a tener que levantar porque tengo que ir a buscarlo, se va a llegar como a las 10 de la noche, ya es ahora, estoy acostado. Principio de hospitalidad, estar convencido que el cliente tiene todo el derecho a exigir un producto de calidad. Yo voy a Ollagüe porque me dijeron que en Ollagüe había gente que estaba haciendo turismo, que yo puedo almorzar, hay para cenar, hay artesanía, hay gente que hace trekking, hay gente que está haciendo hierbas medicinales, hay personas que me llevan a conocer lugares que nadie más conoce, que además la gracia que tiene Ollagüe es que además nos llegan mil personas que están viendo el mismo lugar y todos se quieren subir arriba, ¿no es cierto?, de la piedra del coyote y hay que estar esperando para que se corra la persona para yo poder sacarme la foto. A mí me dijeron que además yo valoro el silencio en Ollagüe. Me dijeron además que en Ollagüe tiene colores, tiene olores, puedo además pasar a tal lugar, la gente me recibe bien, por lo tanto yo tengo que estar convencido que ese cliente, lo que quiere es un producto de calidad. También mira ahí le puse en grande la palabra, todos, todos, en grande ahí con mayúsculas, creer y comprender que todos son individuos especiales, no importa la jerarquía. Ojo, muchas veces los chilenos, yo lo veo así como con un buen reloj, un buen auto, sí señor, ¿qué quiere? Y yo me desvivo, mientras que si lo veo al otro muy humilde y casi con OJ, si no haga la fila, váyase para allá, con suerte a lo mejor lo muerdo, para ver mucho ojo con eso, ojo, todas las personas son individuos especiales, todos yo los quiero, yo todos quiero que vengan conmigo a conocer Ollagüe, pero no me importa que sea el gerente del banco pitipoti, me da exactamente lo mismo, porque ese es un ser humano, y yo lo respeto, y él va a querer conocer Ollagüe, porque yo lo respeto y lo quiero. Estoy convencido en el trabajo del equipo, continuo, perfeccionando al personal y al profesional, esa persona que recibe a ese turista, a lo mejor soy yo con mi familia, o a lo mejor, pucha, me fue súper bien, ¿no es cierto?, y tengo un hotel más grande, que a lo mejor necesito una recepcionista, o a lo mejor es mi familia, pero estamos todos en esto, estamos trabajando en equipo, y ese equipo se siente bien, trabajando con este jefe, no porque el jefe se levantó con la pata al revés, chuta, ya hoy día, y si es machista, imagínense lo que dicen de las mujeres, ya cuando son machistas, más encima, oh, esta se levantó con, ah, le tocó, no le tocó, cuando son machistas, ya, y continuo perfeccionamiento, ese personal necesita, que también yo, qué rico, a mí me encanta trabajar aquí en Ollagüe, y también con mi familia, a lo mejor, como les digo, a lo mejor van a ser microempresas familiares, pero yo me siento bien trabajando con mi mamá, porque yo estoy convencida que este trabajo en equipo, ya, si está sucio, yo también agarro, también lavo los baños, a mí también me toca lavar baños, si tengo que ir a limpiar los vidrios, porque yo quiero que este hotelito que nosotros tenemos, sea el mejor de Ollagüe y de Chile, a lo mejor, y aprender de las faltas, chuta, nos equivocamos en esto, ¿cómo lo hacemos? A lo mejor hay que pedir ayuda, a lo mejor, oye, y aquí está el Ramón, oye, mira, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos hacer? Porque de verdad que este turista, de verdad que no lo tratamos bien, se nos cortó el agua, se nos cortó la luz, ¿cómo yo tengo el agua? le ofrecía agua caliente, y el tipo con suerte, le salió un cubo de hielo, para bañarse, y aquí viene mi pregunta, una gran pregunta, ¿cómo son los chilenos en hospitalidad? Me gustaría escuchar a los oyagüinos, ¿cómo los ven ustedes? ¿somos buenos chilenos en hospitalidad? ¿somos más o menos? Al menos uno ahí que se atreva, ¿cómo somos? ¿somos buenos o somos chilenos? ¿Ah? Yo me atrevo. A ver, Janet. Yo he tenido algún, no, un par de oportunidades, tanto en Ecuador, en México, bueno, en Perú, en Bolivia, de siempre ir analizando esta atención, ya, porque siempre a mí me ha gustado el tema del turismo, y decía el otro día, no sé si llegaré a tener un hotel o un hostal, no sé, pero siempre he estado con ese bichito, por ende siempre estoy mirando, soy muy observadora en ese sentido. Y he viajado por todo Chile, gracias a Dios, en dos oportunidades, tuve la oportunidad de conocer, no todo obviamente, pero, no sé, las capitales regionales, por lo menos, y la primera vez fui cuando mi hija era muy pequeña, y fui con una hermana que también era pequeña, en ese tiempo, tenía 16 años, mi hija tenía 8 o 7, no recuerdo bien, y me fui a Santiago, y de ahí tomé un bus al sur. Ya, mi esperanza siempre era como conocer Puerto Montt, en Chiloé, y con miedo, porque yo no conocía el sur, o sea, había ido un par de veces, mi hija de hecho nació allá, y todo, pero, así como turista, no, entonces me fui como con miedo, pero, nuestra primera llegada, así como para conocer, fue Temuco, ya, y ahí nosotros, así, yo preparé, obviamente, organicé, arrendamos una, una, un mini departamento, y donde habían varios departamentos, era como un sitio grande, puro mini departamento, y sabe que, obviamente con miedo, porque no conocía a nadie, y toda la cosa, pero, maravilloso, la persona que atendía ahí, nos dio todas las indicaciones, dónde ir, cómo ir, cuál era el mejor horario, cuál eran los mejores, no sé, los buses más cómodos, más económicos, y toda la cosa, excelente, nada, nada que decir, me vine súper contenta, conocimos mucho, y todo la, todo el tema, después una segunda oportunidad, fuimos todos, fuimos todos, mis hermanos, mi mamá, hace muy poco, hace como dos años, nos fuimos a Santiago, algunos bajaron en Santiago en avión, y nosotros con mi esposo y mis niños, viajamos hasta Concepción, en avión, y después, el punto era también Temuco, y de ahí recorrer, y mi hermano, de los menores, siempre, él ha viajado mucho, entonces conoce, y siempre quiso como que nos fuéramos, no sé, a los hoteles, a un buen hotel, o una casa grande, una cabaña grande, y nos costó convencerlo, porque obviamente, los ingresos que tiene él, no son los mismos que nosotros tenemos, entonces, teníamos que llegar a un consenso, pero, a mi juicio, después ya de todo el viaje, estuvimos como un mes aproximadamente recorriendo, fuimos hasta Chiloé, y no me gustó tanto, porque a todo lugar que llegábamos, claro, como él siempre, no sé, tiene tarjetas VIP, no sé, como que arrendó los vehículos, ningún problema, pero ahí yo me di cuenta que, la gente cuando no es tan así, que cuando tú tenés plata, te atiende bien, ya, o quizás sí, pero al vernos a nosotros, todos negritos, gorditos, y que quizás no cumplíamos con el perfil de, de un turista, que tenía recursos, no nos atendieron tan bien, como me hubiese gustado, la verdad, en todas las partes, así como ya pasen, pero no, no de la mejor forma, cariñosos. Incluso a lo mejor, me irán a pagar estos tipos, a lo mejor, a uno se sentía como, oye, si te voy a pagar. Así es, así yo me sentía. Sí, no te ha pasado, Janet, incluso yo encuentro que es una falta de respeto, cuando te dicen, sí, pero esto le sale tanto, claro, bueno, el problema mío, si yo lo quiero pagar o no, obviamente uno va a buscar un servicio, que va a poder pagar, obviamente, no se va a ir a un lugar, o va a poner algo que no va a poder pagar. Entonces me vine con esa, terminó el diájito, pero sentí esa, que no fue tan bueno. Una discriminación. Exactamente, sí, como que siempre ahí, pensando que, como que éramos mucho, no sé, no sé qué, qué era lo que la gente pensaba. yo me dijeron situaciones, ¿no? Janet, yo me dijeron situaciones, yo le he dicho al tipo, ¿y usted cree que yo no lo voy a pagar? Sí, 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 sí. Y te dicen, no, pero esto sale bien caro, claro, yo voy a decidir si es caro para mí, o en realidad, no lo quiero pagar, porque tampoco no me interesa la experiencia. Es decir, lo que yo te explicaba acá, creer y comprender que todos somos individuos especiales, no importa la jerarquía. Pues yo te digo, yo he visto, Janet, yo he visto que cuando el tipo, y si es más rubio, esto es verdad lo que estamos diciendo, si para qué nos vamos a cerrar los retornos, el chaval rubiocito y todo lo demás. Sí, ¿qué quieres? Sí, señor, lo que usted diga, lo que usted quiera, pero si te ves muy negrito y todo lo demás, como medio chiquito y todo. Sí, no sé, 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 pero volvimos y todo, y le contaba yo a Alex que no me pareció. Y, bueno, lo que quiero también comentar, que nosotros con una compañera de aquí de Ollagüe, tuvimos la oportunidad maravillosa de viajar a Guadalajara, México, y conocer la ruta del tequila. Y ahí yo me di cuenta que es increíble el turismo que se puede hacer y que todos, todos, todas las personas pueden estar insertas, porque desde que llegamos nos recibió una persona, desde que llegamos, pusimos el pie, no sé, en el aeropuerto viajamos, listo, hay una persona que nos llevó al lugar donde íbamos a comer, nos cantaban serenados, y nosotros nos creíamos en las reinas, y fue una experiencia maravillosa, y todas mis amigas que ahora me están escuchando van a decir, otra vez la Yaneta contando, porque de verdad que para mí fue maravillosa esa experiencia. En esa experiencia tú eres un apóstol, vamos a ver lo que dice René Fischer justamente, porque es lo que tú estás diciendo, es verdad, yo también he tenido la oportunidad de estar en otros países, a Perú, Bolivia, de dónde nos visitan, ah, y el presidente de ustedes, porque hay niñitos, hay chicos que te reciben, que te reciben de la comunidad, o lugares, así como tú has estado, de dónde son, el garzón, ah, chilenas, bueno, ahí me da risa, porque en alguna oportunidad estaba en España, me dijeron chilenas, y dije, pero si yo no siquiera he hablado, ni para decir, esta boca es mía, y el tipo se dio cuenta que éramos chilenos, entonces, disculpe, ¿y usted por qué? Me dijo, yo soy de Ecuador, nos dice el señor, ¿y por qué usted sabe, si no hemos hablado absolutamente nada, y usted sabe que nosotros somos chilenas? Ah, porque nosotros, yo le dije a ustedes, pueden usar la mesa que está ahí, para poder comer, o digamos, comer unos jamones, unas cosas, y nosotros le respondimos, ya, entonces, justamente, inmediatamente se notó, porque nos decimos, sí, ya, ya, entonces, por eso son chilenas ustedes, pero el tipo nos atendió perfecto, lo único que quería era comerte otra cosa, a eso es lo que yo doy, gracias Janet, por la, por tu, por tu feedback, ya, los chilenos, de verdad, somos pésimos en hospitalidad, no lo digo, solamente yo, incluso con nuestros, amigos, hermanos, que han ido llegando, no es cierto, colombianos, bueno, con los venezolanos estamos medio enojados todavía, pero los que han llegado son buena gente, ¿quién es encima? ¿Cómo está? ¿De dónde nos visita? ¿Cómo llegó? ¿Ah? ¿Cómo estuvo? Vamos a ir viendo ahora, justamente, este tema, ¿cómo somos los chilenos en esta hospitalidad? Que los hoyahuinos no tienen que repetir, hay un señor que se llama René Fischer, es el creador, él es el que creó el concepto IM, M, I, de inteligente, E, de entretenido, M, de memorable, ¿por qué? Porque él dice que hace unos 30, 40 años atrás, decía que el turismo, prácticamente en Chile no existía, eso es real, y tal vez hace 50 años, ya había un hotelito en Antofagasta, había otro en Puyegüe, por decir algo, estaba la hostería en San Pedro de Atacama, y había una hostería en Calama, si era bueno o malo el servicio, es lo que hay, y no había más. Todas esas hosterías se crearon, la Corfo las crea, justamente como para ir propiciando lo que era el turismo, para que la gente pudiese llegar, ¿ya? Entonces por eso existen esas hosterías, que ustedes han escuchado, las hosterías de San Pedro, las hosterías, esas que después pasaron a manos privadas, se vendieron, pero esas fueron creadas por la Corfo, ¿ya? Y era justamente, pero no había más, la hostería en Antofagasta, y si a ti no te gustaba, cómo te trataban, no tenías dónde ir, ¿ya? La segunda generación, alguien dijo, empezó esto de la globalización, y ya no estaba la hostería, sino que se ponió un hotel al otro lado, un hotel al frente, y empezó la competencia. Entonces, ¿cómo yo logro de que se vengan conmigo? Porque cuando total era la pura hostería, bueno, si fuera bueno o malo, bueno, ya, tendría que tomarlo, total, no hay más. Pero cuando ya llega la competencia, ¿cómo yo logro de que mi hotel venga gente y a lo mejor vengan al destino por esta globalización? Entonces, el servicio, alguien dijo el servicio, hasta que empezaron a, y el servicio también se empezó a copiar, ah, mira, este señor, claro, atiende bastante bien, mira, que hace las cosas bien, hasta que ahora estamos en un turismo de tercera generación, y René Fischer, él creó, esa H significa hospitalidad, servicio, esto lo tiene en inglés, hospital, service, university, y es él, es chileno, René Fischer, es creador de este concepto, que estamos viviendo la tercera generación del turismo, entonces él habla de la experiencia, y no sé si a ustedes les ha tocado, lo que uno tiene que vivir es la experiencia, y la experiencia, y la experiencia para arriba, la experiencia, dos, la experiencia, tres, y qué es lo que es la experiencia, y él justamente habla de esta experiencia, de este concepto IEM, yo soy IEM, tú eres IEM, entonces él está promoviendo todo esto, y se encuentra en su universidad, incluso, a lo mejor si ustedes quieren seguir en esto, Ramón, invítenlo, es un gallo, pero ahí te hace talleres y todo, cuando ya tengan más o menos como clarito, sería una buena manera, digamos, de tenerlo, yo soy seguidora del René Fitcher, y por Dios que aprende con él, la I de inteligente, es decir, un turismo inteligente, donde estoy informado, donde soy, donde a mí me atienden, con un servicio de calidad, todo esto que estuvimos hablando, las características de este cliente, que yo no soy engañado, que al contrario, el turismo que van a hacer, es un turismo real, donde yo voy a encontrar cosas diferentes, donde yo soy importante, entretenido, es decir, una vivencia concentrada, es decir, no es tan solo ir a, que los niños jueguen, con la profesora, ¿no es cierto? Lo mismo que hizo, de lunes a, de lunes, perdón, de marzo a diciembre, estuvo jugando con la tía del jardín, también lo hace en el hotel, en enero y en febrero, no, aquí en Chile, no tenemos turismo vivencial, no tenemos turismo vivencial, en España, por ejemplo, tú vas a clases, y te enseñan cómo hacer turismo vivencial, cómo hacer actividades, donde tú puedas entretener a las personas, con un turismo distinto, aquí en México, existe eso, mira lo que contaba Janet, eso es parte, porque hay gente que está aprendiendo, en Chile todavía no lo tenemos, todavía no tenemos un turismo experiencial, tenemos un turismo que hemos ido aprendiendo allá, mira, es como triste decirlo, pero por ejemplo, cuando los guías llegan a San Pedro y le dicen, mira, tómate el tour con la, con la agencia Juanito Pérez, y ahí aprende más o menos lo que se dice en el Valle de la Luna, lo que se dice en Miscante Meñique, lo que se dice en Laguna Ceja, y ahí tú aprendes, en Chile no lo tenemos, y falta todavía eso. ¿Qué ahorita me puede echar un masito de agua? Y además, memorable, mira lo que contaba Janet, me encantó tu experiencia, porque me servía justamente para lo que venía, ya está la Janet hablando, ya está la Janet hablando, porque lo viviste tan memorable, que por supuesto que transmites todas las veces que tú puedes, y a eso es lo que tenemos que llegar, inteligente, entretenido, una vivencia con sentido, y memorable, que a mí nunca más se me va a olvidar, yo incluso le puedo preguntar a la Janet, ¿qué lugares fue? Y a lo mejor hasta me dice, mira, el primer día fui a matar lugares, el segundo día fuimos con esto, el tercer día nos presentaron tal cosa, el cuarto día vi un señor que nos informó de tal otra, te lo puedo, te lo puedo, pero te lo doy asegurado. Por lo tanto, ¿cuáles son las claves según Fischer? Ya no lo dice la Siria, sino que CEL, como les digo, es una experiencia vivir a Fischer. Y la clave de la experiencia dice que hay que vivir las sensaciones con los cinco sentidos, es decir, un turismo, bueno, es porque vivieron los colores, texturas, sintieron aromas, los colores, colores de los cerros, verdes, todos los colores, la gente, las personas, los distintos que somos, las texturas, de las tierras, de las flores, las plantas, las lanas, las casas, las habitaciones, sonidos, pájaros, sabores auténticos, los aromas de estos sabores. Entonces lo que se busca es el diseño, superó lo que yo, es decir, ni siquiera yo me habría imaginado, por ejemplo, un diseño no WOM, un diseño no EM, ¿tiene reserva? Complete el registro. ¿Cómo va a pagar? Sin embargo, un hotel que dice que es una experiencia EM, inteligente, entretenida y memorable, bienvenido, soy Silvia Lisoni, ¿en qué le puedo ayudar? Cuénteme, ya. Usted es nuestro huésped, a partir de hoy, le toca la habitación tanto, el señor X, a lo mejor yo, si tengo mi microempresa familiar, a lo mejor va a ser mi mamá, un hermano, mira, va a ser mi hermano el que lo va a acompañar a su habitación, puede pasar por un trago de cortesía, solamente pico sour, o a lo mejor podemos dar, esa es una experiencia, ya, eso lo vamos a hablar mañana, vamos a hablar de todo, mañana vamos a hablar justamente de las técnicas del servicio al cliente y la recepción hotelera, ya con esto, tú estás cambiando, tienes reserva, completa registrada, ¿cómo va a pagar? ¿va a pagar con débito? ¿o va a ser transferencia? yo con ese hotel ya no, ya me dio data, no quiero entrar. Dentro de esta hospitalidad, de estas claves de la experiencia, tengo que definir un guión, la bienvenida, cómo lo espero, cómo lo despido, lo despido, le doy un regalito, le doy a, durante la experiencia, lo paso a buscar, le informo los horarios, cómo lo voy a atender de bien, cómo le voy a dar seguridad a lo que él está haciendo, tengo que ser creativo, tengo que tener una identidad, algo que sea auténtico de Ollagüe, o voy a hacer exactamente lo mismo, que hacen en Bolivia, que hacen en Arica, que hacen en San Pedro, productos autóctonos, yo les puedo asegurar que ustedes los tienen, tradiciones, no quiere ser engañado, ya hemos hablado del show, eso, de ninguna manera, que esta hospitalidad, sea la amabilidad, y la generosidad, amable, cómo está, cómo se ha sentido, le ha dolido la cabeza, te están bien, por qué, porque hay gente que a lo mejor le da vergüenza, decir, chuta, a lo mejor estoy apunado, o me pongo a reír, porque le salió sangre, y a ti, ve, ve, yo le dije, yo le dije, se va a apunar, se va a apunar, entonces, ¿qué le tengo que decir? Que camine despacio, que no coma mucho, ¿no es cierto? O como dicen los bolivianos, comer poquito, caminar despacio, dormir solito, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Es clave de la experiencia IM, ¿ya? Esto, como les digo, René Fischer, no soy yo la que inventé esto, sino que he ido aprendiendo de esto, la hospitalidad, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo estás? Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Incluso, la forma de atender el teléfono. Mañana, como les digo, yo me voy a extender un poquitito más en esto, recibir, ayudar, cuidar al otro, como a mí mismo, cuidar personas cuando están viajando, personas que cuidan personas, ¿qué puedo hacer por ti? Personas que cuidan personas, tú eres mi turista, mi viajero, mi cliente, ¿cómo te cuido? con una experiencia IM. Vamos a ver a este René Fischer en un video, que es un taller que él hizo, es un, es un, ustedes lo pueden ver completo, dura cerca de una hora y media, tiene mucho el, el feature, con este de, el HCU, lo pueden buscar, tiene la página web, www.hsu.cl, ahí incluso yo mañana voy a enseñar, un tese de esto, tiene muchas cosas muy entretenidas, él lo ha puesto incluso a disposición, porque la idea es poder cambiar este concepto de hospitalidad, de no ser hospitalista, de ser cerrado, a poder hacer cosas entretenidas. Aquí, Cristian, entonces yo te voy a dejar de compartir, y vamos a ver, este es un taller que él dio, en la calidad del servicio, en Tierra del Fuego, son 10 minutitos, como le digo, que yo elegí esta parte, como estamos hablando, y, para que podamos entender, digamos, el tipo es muy entretenido, les digo, véanlo, tiene otros videos más, René Fischer, ya dejo de compartir entonces, Cristian, ¿me parece que ahí dejé? Tú pones el video, por favor. Gracias, Cristian. Dame un segundito, a ver. Ahí sí. Un segundito. Un segundito, que no, él no me reconoce, que el pago es fuerte. No, y experiencia, yo todavía puedo comentarles, algunas experiencias mías también, de guía. Ahora sí, ya. Ahí va, me avisan si no se escucha, ahora va el play. Sí, ahí estamos. Con expectativa. Con todo eso, el turista puede venir, en forma particular, usando su automóvil, usando las vías de acceso, o, en turismo organizado, a través de agentes de viaje, o un tour operador. Cuando llega acá, la calidad del destino, por supuesto, es clave. Y aquí tiene que ver con la calidad, por ejemplo, de las señaléticas en las calles, la basura, la seguridad, las jaurías de perro. Tiene que ver, y eso tiene que ver con cómo se maneja el territorio, acá. Luego, este turista se mete acá, y una vez que está ahí, comienza a interactuar, con los prestadores de servicio. Y de esta interacción, donde lo, de esta interacción, el turista se va con una experiencia. Un producto turístico moderno, no puede, hoy, no tener entretención. Entretención. El producto turístico tiene que tener entretención, y tenemos que ver cómo resolver eso. El asunto es el siguiente. Primero, entonces, la calidad de la experiencia depende de la calidad del territorio. De que él perciba la hospitalidad acá, la seguridad, el cuidado. Pero, fíjense interesante, ¿de qué más depende la experiencia? Apenas un tercio de la calidad de la experiencia depende de la infraestructura, de la calidad del hotel, de la calidad de la comida, de la calidad de los tragos. solamente un tercio. Y dos tercios. Depende de cómo me atendió el prestador de servicio que está aquí. Y es aquí donde fallamos. ¿Cómo atiende el chileno? Sí, buenos días. ¿Qué va a querer? ¿Qué necesita? ¿Con qué va a pagar? Crédito, débito, cuota sin cuota, para que le ponemos de factura. Y uno dice, estará viva, será humana. Gente que no mira, gente que no sonríe, gente que ni siquiera sabe contestar un gracias. ¿Saben qué contestan muchos chilenos cuando alguien les dice gracias? Dicen ya. ¿Han escuchado? Sí. Muchas gracias. Ya. Así, ya. Algunos dicen, bueno. Muchas gracias. Bueno. Y algunos que han viajado. Muchas gracias. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los argentinos dicen, no, por favor. Como que, como que, como que, la gracia de ellos tienen que ver. Claro. El argentino te contesta así. Sí. Los colombianos dicen, la orden. Y así, todo. El chile dice, ya, bueno. Claro. Entonces, aquí tenemos nuestra principal debilidad. Aquí. En la relación, en la atención que brinda el prestador de servicio. La cosa es que con todo esto, interactuando con ellos, él se va con una experiencia. Y lo que proponemos es que esa experiencia sea una experiencia inteligente, entretenida y memorable, para que quiera volver. ¿Cómo funciona esto? Los negocios son como un gran balde, donde hacemos un esfuerzo tremendo por atraer clientes, turistas. Nosotros tenemos un proyecto país, que no es de este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. Es un proyecto país. Queremos convertir a Chile en una potencia del turismo de intereses especiales. Y para eso ya llevamos, no sé, como 30 años trabajando, 40 años. Y para eso se hacen pendones, lienzos, se participan en las ferias, se va a las ferias de Berlín, las ferias de los españoles, las ferias de no sé cuánto, con la gente, para que vengan, 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 vengan. Y vienen. Pero cuando vienen, se encuentran con el servicio chileno. Resultado, a este balde se le empiezan a hacer orificios. Y por aquí perdemos muchas veces los clientes. Y todo el esfuerzo de un país se pierde cuando los atendemos mal. Ahora, ¿cómo hacer la magia? Cuando los atendemos bien, el resultado, en cambio, es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un cliente que quedó feliz. Y como queda feliz, estoy hablando de la conexión emocional con él, claro, él va predicando, va predicando. Le cuenta a otros y a otros y a otros. Los estudios dicen que un cliente satisfecho cuenta su buena experiencia por lo menos a cinco personas. En cambio, cuando lo atiendo mal, el resultado es un terrorista. Este es peligroso. Este es peligroso. Este es el que hace reventar los destinos turísticos. Este es un cliente que quedó descontento. Como quedó enojado, como quedó herido emocionalmente, primero, no quiere volver. Pero ¿saben qué es lo peor? Se va hablando mal. Los estudios dicen que un cliente insatisfecho cuenta su mala experiencia por lo menos a diez personas. Si es chileno, a veinte. Y llega contando. ¿Supiste lo que ya pasó? No, hoy no me interesa. Igual te voy a contar. Y le pone. Este ahora se mete en las redes sociales y millones de personas se enteran enseguida del mal servicio. Y todo el esfuerzo de un país se pierde cuando no atendemos a la gente con hospitalidad. Ahora, el servicio, miren, cuando un cliente nos dice, dame servicio, nos está diciendo dos cosas. Ayúdame y cuídame. Ayuda y cuidado. Ayuda y cuidado. No se les olvide. Ayuda y cuidado. ¿Ustedes han sido turistas? ¿Han estado en ciudades desconocidas donde no conocen a nadie? Entonces, ¿saben lo que es sentir? Ayuda y cuidado. Ese es el servicio. Ayuda y cuidado. Ok. A ver, aquí les voy a dar un truco para ganar lucas. ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Saben cómo funciona esto? Mire, funciona así. Cuando yo lo atiendo con hospitalidad, cuando yo le muestro hospitalidad, ayuda y cuidado, cuando soy amable, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, por favor, adelante. ¿Le gustaría ver el menú o me permite que yo le sugera? ¿Cómo está el apetito para hoy? ¿Un poco más de vino, señor? ¿Un poco más de pan para la señora? Ok. ¿Qué es lo que hace? A través de los sentidos, él ve mi cara, escucha mi tono de voz, ve mi lenguaje corporal. Esos datos le llegan al cerebro. ¿Qué es lo que hace el cerebro? ¿Ustedes saben qué hace el cerebro? Energía positiva, los impulsos. El comunismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Mmm. Mmm. Miren, yo digo, a veces pienso que ¿por qué no nos han enseñado esto? Debe ser para que no... Porque si sabemos cómo funciona el cerebro, capaz que lo empezamos a usar. El cerebro... No, pero miren, el cerebro... Es que yo digo, ¿cómo es que no nos enseñaron esto? El cerebro hace tres cosas. Registra datos que provienen de tres fuentes. De la memoria, así registramos el pasado. Del presente, a través de las sensaciones y de la imaginación. Así registramos el futuro. Registra datos, los interpreta y coordina la respuesta. Registra, interpreta y coordina la respuesta. Ok. Cuando yo lo atiendo bien, esos datos le llegan al cerebro. Él lo registra, lo interpreta como amable. Como es amable, al cerebro le gusta. Como al cerebro le gusta, da la orden y las glándulas liberan dos hormonas, que son las que nos van a hacer ganar mucho dinero. Primero, se liberan endorfinas. La endorfina se conoce como la hormona del placer. El cliente se siente bien, bien, compadre. Ocho más, ocho más, cuatro más, cuatro más. Dale, cuatro más, cuatro más. Como está feliz, el cerebro da la orden y las glándulas liberan una segunda hormona, que se llama dopamina. La dopamina activa en el cerebro el centro de la conducta repetitiva. Ahora, cuando hay algo que nos gustó, lo queremos repetir. Bueno, claro, cuando te gustó, quieres de nuevo, ¿o no? Ustedes saben eso. Les gustó, quieren de nuevo, ¿viste? Entonces, cuando yo lo atiendo bien, libera endorfinas, dopamina, y entonces suelta la propina. Y ahí viene la propina. En cambio, cuando yo lo atiendo mal, usted que necesita, que ande buscando, saca un número, tiene reserva, tiene que hacer fila. Esos datos le llegan al cerebro y no le gusta el tonito que le estoy hablando. No le gusta la cara que le puse. Como no le gusta, el cerebro da la orden y hay una glándula suprarrenal que libera una hormona terrible que se llama cortisol. Esa hormona se conoce como la hormona del estrés. Y el cuerpo se estresa. Le cambió la energía, le cambió la actitud, le cambió el diálogo y le cambió la acción. Se va hablando mal. Las personas tienen diálogos que hacen bien y diálogos que hacen daño. Y esos diálogos dependen de la cosa química que les pasa acá. Entonces, como le soltó el cortisol, le cambió la actitud, le cambió el diálogo y le cambió la acción. Ok. ¿Cómo hacerlo entonces? En servicio, básicamente, tenemos como tres niveles. O sea, hay muchos, pero a nosotros hay tres que nos interesan. Primero, que el turista quede feliz con el servicio. Dos, que ojalá sea capaz de recomendarnos. Esta quizás es la pregunta más importante que le podemos hacer a un cliente, a un turista. Los clientes ya ni siquiera quieren contestar encuestas. Donde uno va, después le mandan encuestas. Ya no tengo tiempo para contestar encuestas. Pero una pregunta, una, una, sí, una sí. Y esa sería, ¿usted nos recomendaría? Pero hay un tercer nivel. Ya este es el que tenemos que llegar. Es cuando el turista, el cliente, ya no puede vivir sin nosotros. Es cuando dice, es que no me imagino no ir a conocer Tierra al Fuego. Que yo creo que Chile no sería lo mismo sin Tierra al Fuego. Es cuando ya no puede, es que el atractivo es tan potente que ya... Esa es la única forma de poder captar y fidelizar clientes y poder captar y fidelizar buenos trabajadores. Para llegar a ese nivel, entonces, crear experiencias inteligentes, entretenidas y memorables. Ahora, ¿cómo se hace esto? Aquí tenemos que trabajar primero con las personas. ¿Qué hay que trabajar con las personas? Sus sentimientos, sus emociones, lo que se llaman las habilidades blandas. Su actitud, enseñarles a mirar. Hay gente, miren, hay gente que se saluda así. Dan la mano para otro, mirando para otro lado. Enseñarles a sonreír. ¿Saben que andan todos enojados? Miren, un chileno entra al ascensor, ¿qué es lo que mira? El celular. Los números, el piso, el celular. Entre un argentino, ¿qué es lo que hace? Buenos días, saludos. Saludos, el tipo, ¿sabe qué tal? Buen día. El chico, soy saludando a un chico, no lo conozco. Andamos como enojados. Es complicado, es complicado. Es un cambio cultural tremendo. No es así de un curso aprender a hacer. No, 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 esto va a tomar unos años, generaciones. Entonces, tenemos que trabajar con las personas, dándole un nuevo sentido al trabajo. dándole a entender que comprendan el tremendo, el enorme contenido humano que tiene el turismo. ¿Ustedes saben cuál es la esencia de lo que hacemos? Recibimos y cuidamos personas cuando están de viaje, lejos, fuera de su casa. Cuidamos sus automóviles, cuidamos su equipaje, cuidamos su alimentación, cuidamos sus sueños, cuidamos sus bebidas, cuidamos sus joyas, cuidamos su dinero, cuidamos su tiempo. Los cuidamos física y emocionalmente cuando llegan cansados del viaje y la recepcionista los recibe con una sonrisa y un trago de bienvenida, que generalmente es pisco sour, o pisco sour, o pisco sour, o pisco sour, o calafate sour. Pero la esencia de lo que hacemos en turismo es cuidar personas. Y los prestadores de servicios a veces no han internalizado que nosotros recibimos lo más valioso del mundo, personas. Entonces, ¿cómo hacer que entre la cuestión? Bien, ahí sí, de verdad. Está ahí, sí. Ahora entro yo. Muy bien. Todavía no están viendo mi presentación, ¿no es cierto? Todavía no, pero el video está muy bueno, así que gracias por traerlo. Sí, sí. Ahora yo no sé cómo, a ver, espérate, porque aquí tengo yo compartir. Acá, pantalla dos. ¿Ahí? Todavía no sucede. ¿Estamos ahí? Ahí sí, sí. Se dieron cuenta, el tipo es entretenidísimo, cómo habla de la hospitalidad, ¿no es cierto? Espero, como les digo, me da risa porque hay una parte que él dice, ¿quieren ganar lucas? Y así es. Eso es, eso es, cuando uno trata bien, de verdad, mira, yo me he visto en situaciones donde alguna vez me dejaron, aunque ustedes no lo crean, 300.000 pesos. Incluso le dije a los clientes si estaban equivocados en esa propina. Eran unos italianos. ¿Ya? Los chilenos no dan propina, aunque sea bueno, pero no dan propina. Pero cuando es muy buena la experiencia, los chilenos sí dan. ¿Ya? Espero que les haya gustado ahí el... ¿Se está viendo completo? Sí, se ve la pantalla completa. Ya. Entonces, en resumen de lo que estamos viendo, el servicio de calidad debe considerar la oportunidad. Esto, yo me voy a dedicar mucho más mañana con este tema, Cristian. ¿Ya? Porque me toca con lo de mañana también. ¿Ya? Le voy a dar que lo que es el tema que estaríamos viendo. Yo estoy dando el tema que significa técnicas del servicio al cliente y recepción hotelera. Que tiene que ver justamente con la hospitalidad. Entonces, a modo de resumen, el servicio de calidad debe considerar la oportunidad, el tiempo, la sincronía para entregar oportunamente el servicio. Yo no puedo estar esperando, no sé, se me quedó, el agua está saliendo fría. Entonces, ya, vamos a ver. ¿Y le está saliendo muy helada? ¿Tengo yo un sistema realmente en acorde, digamos, para que la persona se sienta bien con mi servicio? ¿Ya cuánto es el tiempo que yo entrego para, cuánto es lo que yo me demoro para poder entregar oportunamente ese servicio? Imagínense en un restaurante. Media hora, una hora, hora y media, no me echan nunca el plato. Me voy. La conveniencia, el deseo del cliente que el sistema funcione, el sistema tiene que funcionar. No es tan solo, aunque sea una microempresa familiar, toda esa familia, si está pensando en trabajar en una microempresa, bueno, esa familia tiene que funcionar. Si está pensando en trabajar con personas contratadas y todo lo demás, todos son parte del equipo. Son todos. Ah, no, es que yo, a mí lo único que me toca es recepción. Yo no hago nada más. Yo no, 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 porque yo lo único que tengo es anotar. ¿No? Justamente la recepcionista es la cara visible del hotel. ¿Ya? Ella es la que da información, ella es la que incluso, se fija lo que decía Fischer, hola, buenas tardes, imagínate que vienes cruzando todo el mundo, hola, papagán. ¿Ok? Nada. Anticipación personal, el equipo debe saber lo que va a suceder, si viene con niños, si viene cansado. El video parece que la diapositiva se quedó pegada. ¿Puedes avanzar? No, estoy en la diapositiva. A mí solo se me ve la anterior que dice video. Ah, no, 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 entonces estamos mal, déjame verlo. Déjame verlo, déjame verlo. Todo de nuevo. Sí, no sé qué habrá pasado, lo desconozco. Espérate, déjame un poquitito, déjame verlo. ¿Me estás escuchando? Porque parece que se me cayó el... Sí, no, te estoy escuchando. Si gusta, comparte nuevamente, pues. Sí, voy a tener que hacer eso. Pero aquí está, espérate un poquitito, déjame abrir acá. Acá estoy. Me voy a poner... Que no se ve, está abriendo la pantalla completa. Ahí, sí. Audio... Mira, ¿sabes que está pegado mi...? ¡Ay, qué lata! Vamos a tener que hacerlo contigo porque se me pegó a mí el computador. Tengo mala señal. Ya, tengo mala señal. Entonces no logro... Sí, está pegado el mío. No logro... Está... Está bajo la calidad del internet y no logro abrir incluso... ¿Te parece que lo puedo abrir aquí? ¿Ah? Ahora, ahora supone que tomé el control yo. Ya. Abre tú el... ¿Tienes el mío ahí? Sí. Ya, pero yo no veo nada todavía. Si gusta, continúas y yo voy corriendo. Estamos en la disposición. Pero no la veo la... La presentación. Ya. No la veo. ¿En cuál estás? ¿Estás en servicio donde dice oportunidad? Servicio de calidad debe considerar oportunidad, sí. Ya. Conveniencia, ¿eso sí? ¿Eso lo logras ver? Sí. Sí. Déjame corroborar que lo estén viendo también las otras personas. Las otras personas, sí. ¿Ven esa diapositiva ustedes, chicos? Elena, Ramón, si gustan, contestan por acá. Se ve la de video. Se ve pegado esto. A ver, deja de compartir, Silvina, por favor. No sé si puede hacerlo. No, porque yo tengo todo que está pegado, entonces no logro dejar de compartir. Yo tendría que salirme y volver a entrar. Una foto, una carpa. Sí. Ah, esa es la mía. Esa es la mía. Ya, a ver. Esa es la mía, ya. Ahí, ya, espérate, mira. Habilítame ahora. Habilítame. Habilítame ahora. Ahora sí. Dame un segundito. Ahí se ve ya. A ver, a ver. No me dice que me tienes inhabilitada. Ahora podrías intentarlo nuevamente. Ya, primero, ya. Ya, ya sé lo que pasó. Espérame un poquitito. Ya, ahí voy a solucionarlo. Espérame un poquitito. Mire, justo cuando estábamos terminando. Un pequeño sobresalto nomás. Sí, ya. Tengo, tengo un mundo de sensaciones. Claro, no logro abrirlo desde mi computador. Yo tengo acá el, el, el PowerPoint. Pero no logro abrirlo. Entonces, ahora, dame la posibilidad. Ahí, compartir. Ya, aquí la tengo. Compartir. A ver si lo logro ahí. Ahí. Dice que está compartiendo. Ahí apareció la presentación. ¿Calidad del servicio de la primera? Sí. Sí. Sí, ahí se está moviendo. ¿Se ve ahí? Ya. Ahí ya la vimos. Clave de la experiencia. El video. Y el servicio de calidad. ¿Ese? Correcto. Ya. Ahí estamos. ¿El grupo lo está viendo? Sí, sí se ve. Ramón. ¿A dónde dice? Oportunidad, conveniencia, anticipación y comunicación. Correcto. Sí, Silvia, se ve bien. Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, el servicio entonces, como les digo, esto lo voy a volver a considerar mañana, pero ya les doy la primera pauta, porque mañana, como les decía, estamos viendo cuando ya la persona, todo lo que significa cuando la persona, el turista, nuestro viajero, nuestro cliente, nuestro, son las técnicas del servicio al cliente. Desde incluso de atender el teléfono. Entonces, tenemos que tener la oportunidad, cuánto es el tiempo, la sincronía para solucionar el servicio, cuánto me demoro. Imagínense que yo llego y estoy esperando ahí, que la recepcionista me entra conmigo, a lo mejor está viendo el teléfono, en fin. La conveniencia, que el sistema tiene que funcionar. Tenemos que estar todos coordinados, desde la persona que barre, hasta el gerente, hasta el supervisor. Anticipar, como les decía yo, el personal, bueno, si esa persona viene cansada, ofrecerle a lo mejor una taza de té, algún mate de coca, en fin. A lo mejor viene con niños, a lo mejor ayudar en sacar las maletas. Muchas veces, incluso los chilenos, ay, ¿por qué creerá que yo le tengo que servirle? Así, a uno le ha tocado ver, no, nada. La comunicación es el flujo más adecuado de la cadena de servicio, destacar las habilidades. Cuando hay algún trabajador que es bueno en esto, también, uno tiene que destacarlo. Uno tiene que haber una cadena del servicio. Hay personas que son mejores para algunas cosas y otras para otras cosas. ¿Ya? Después tenemos en este servicio de calidad la retroalimentación. ¿Reviso las opiniones de mis clientes? Ay, qué viejo, mira lo que nos puso. Que la pieza se veía sucia. ¿No hay que ver? ¿Realmente lo reviso? ¿O lo hago solamente para que digan que yo puse ahí sugerencia? ¿Realmente lo reviso? ¿Trato de solucionarlo? Solución de problemas. Eso es aquí y también lo vamos a ver mañana. Cómo yo, imagínense, esa persona está enojada, está molesta por un servicio que a lo mejor no esperaba nuestro. Y yo le digo, pero cálmese, nunca es tanto. También, ¿cómo lo soluciono? Yo, de todos los cursos que he tomado de atención al cliente, lo único que uno hace es escucharlo. Tampoco no están mirando para otro lado. A lo mejor, ya, pero a ver, usted me dice de que al entrar, no es cierto, la persona que tenía que traer sus maletas para poder entender el problema, pero jamás como, ya, pero nunca tanto, bajarle el perfil o decirle, bueno, se caen los aviones y no nos vamos a caer nosotros. Ok, solucione el problema, tiene que ser una forma efectiva, cómo lo vamos a solucionar, cómo lo vamos a hacer. En fin, hay tantas cosas, mañana vamos a ver algunas soluciones de problemas. El flujo organizado para asegurar la eficiencia, sin inconvenientes, herramientas de trabajo. Cómo, para eso, cuando todo esto que yo estoy hablando es porque ustedes tienen que tener además protocolos. Que, por ejemplo, si me murió alguien en el hotel, ¿qué hago? Puede ocurrir, puede ocurrir. Hay un amago de incendio, ¿cómo lo hago? Le digo a las personas, salgan, se me quemaron, yo tengo un amigo incluso, me recuerdo que estaba en Chiloé y salió hasta en el diario y se había quemado el hotel, se le quemó el auto. ¿Qué hago? Tengo al día, tengo cursos para amagos de incendio, como les digo, a lo mejor ya, lo que se le hace así, ya como se va a morir alguien, sí, se me puede morir alguien, ¿qué hago? Llego el autólogo y lo tiro al desierto para que no sepan que yo estaba acá, llamo a los carabineros, tengo una persona enferma, muy enferma, tengo los primeros auxilios adecuados, sé si la persona se cayó, se quebró el pie, a lo mejor tiene un problema en el cuello y a lo mejor lo único que hago es dejarlo parapléjico, no sé, estoy poniendo, a lo mejor le dicen, ya, te lo le puse. ¿Es por qué? Porque tenemos que tener protocolos, protocolos en nuestro, ya sea restaurante, ya sea, ¿qué es lo que hago? Si me pasa, si me ocurre. Ahora, en la actualidad, descubro que hay una persona con coronavirus, llamo por teléfono, oye, no, quedémonos todos callados, me van a decir que acá, oye, estamos todos, no, aquí, ni siquiera la trazabilidad, porque van a decir que en mi hotel, y que la cuestión, y me van a echar a perder. ¿Qué es lo que hago? ¿Dónde tengo que llamar? ¿Cómo lo organizo? Tengo toda la lista en mi hotel, tengo la lista de las personas que están haciendo turismo, además, mi recepcionista sabe de las cosas que se pueden hacer, todo eso, como les digo, lo voy a volver a hablar mañana. La supervisión está familiarizada con el sistema, estamos bien informados, ya, aunque sea, como les digo, una microempresa familiar. ¿Y para qué, para qué es todo esto? ¿Para qué aplicar el servicio de calidad? Aumentar la satisfacción al cliente, evitar estos clientes terroristas, ¿no es cierto? Lo entendieron ahí, el ficha lo dice muy bien, dice que el terrorista habla, le habla a 10 personas de algo malo, y si es chileno, le habla 20 veces. No, es que yo te lo quiero contar, no, pero no me lo cuente, pero yo te lo voy a contar igual, ¿ya? Evitar el cliente terrorista, lo que nosotros queremos es el apóstol, el que hable de nosotros, y hable a aumentar la publicidad positiva del boca a boca, el ficha habla de la boca a oreja, ¿ya? Oye, hay que ir a Oyawe porque, oye, es bueno, esto te atienden bien, la gente es entretenida, oye, toda la gente del pueblo te cuida, te sientes bien, oye, comí una carne y llamo, es una cosa asquerosa, que me dijeron que a lo mejor era llamo y no lo era. Contribuye además, ojo, a un buen clima laboral, yo quiero trabajar con esa familia, yo quiero estar en ese hotel, yo quiero trabajar en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque un trabajador también que se siente bien trabajando conmigo, también es un vendedor, él va a lograr también de que la gente vuelva, no es el vendedor directo, pero mañana también vamos a hablar del vendedor subjetivo. Piensen para mañana, ya, para que mis hoyaguinos aquí hablen un poquitito más, alguna experiencia personal, como tarea para mañana, una experiencia buena y una experiencia mala. ¿Qué me pasó? ¿Cómo me sentí? Quiero que me la cuenten, mire, yo fui a tal lugar, fui a comprar un par de zapatos, no necesariamente de hotel, una experiencia donde ustedes fueron a un lugar que lo tenían que atender, incluso, por ejemplo, en una situación, a lo mejor en la municipalidad, a lo mejor en la posta, en algo que me pasó a mí. ¿Qué me pasó? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me afectó? Con eso vamos a comenzar nuestra conversación de mañana. Ya, esa es como tarea. Piensen en alguna experiencia, en lo que sea. ¿Cómo me sentí? ¿Qué me pasó? Contar, mira, yo fui a tal lugar. Les digo, no necesariamente que sea de turismo, sino que a lo mejor me fui a comprar un par de zapatos, una experiencia buena y cuál es la mala. Piensen además, ¿cuál es la que se le vino inmediatamente a la mente? Ay, se me vino y a lo mejor lo tengo aquí atascado, o a lo mejor fue una experiencia buena. Bueno, con eso termino mi presentación, les doy las gracias y una pequeña fotito de nuestro solar a cama. Muchas gracias por la atención de ustedes. Gracias por la oreja. Y nos estaremos viendo mañana, pero ahora recibo comentarios, o algo que quieran, o alguien que a lo mejor quiera hablar de lo que estábamos conversando. Muchas gracias. Gracias Silvia. Bueno, obviamente este es un tema donde parece que todos estamos más o menos de acuerdo en que tenemos que trabajar como chilenos, porque efectivamente andamos muy enojados con esto de la pandemia. Se ha ido al máximo el tema del estrés de las personas. Y también esto nos presenta la oportunidad de que cuando la situación vuelva a la normalidad, podamos efectivamente desarrollar este servicio de calidad, la atención al cliente, desde una perspectiva más humana. Y por eso también nosotros creemos que la industria del turismo puede hacerle mucho bien al mundo, ¿verdad? Porque la gente viaja para poder sentirse mejor de alguna forma y si hacemos bien el trabajo, entonces vamos a estar haciendo una contribución importante al mundo, ¿verdad? Entonces agradecemos tu presentación. Como bien decías, dejamos el micrófono abierto por si alguien quisiera comentar alguna reflexión o opinión. O a lo mejor alguna historia que quieran contar ahora, digamos, de una buena o una mala experiencia. Como te digo, pero vamos a empezar como tarea mañana eso ahí. Claro. Quedamos atentos. ¿Hay alguien por ahí que quiera levantar la manito? O hacer alguna pregunta por el chat, si no se atreve a hablar. También es válido. Mira, ahí hay un nombre, la Graciela, María Salina, la María Mendoza. Elena, no te hemos escuchado. Janet, un millón de gracias por todos tus aportes. Ahí está Jocelyn Gallegos. ¿Ves que yo me acuerdo? Elvira, Elvira me acuerdo que habló ayer. Sergio Segovia. ¿Cómo estamos ahí, Sergio? ¿Johan? ¿Johan? Supongo que se lee ¿Johan o Joan? No sé. Joan Bernal. Rosmeri. Rosmeri González, dice. La Catalina Bernal. ¿Ves? Ahí me acordaba del Félix Anza. ¿Ya? Si quieren ahí hacer algún comentario ahí tan calladito. ¿Alguna experiencia, algo? Muchas gracias por lo de hoy. ¿Qué? Esperemos unos segunditos más, a ver si se anima alguien. Por supuesto. Ahí Catalina Bernal levantó la manito. Dale Catalina. Dale Catalina. Dale Catalina. Bueno, señora Silvia, muchas gracias porque a mí me interesa mucho aprender el tema de turismo. Igual con los cursos que estábamos haciendo he aprendido muchas cosas, cómo manejarles, para tener más experiencia más que todo. Y agradecerle, agradecerle porque yo le tomo mucha atención y estoy pendiente de lo que dice. De repente, de repente igual no pregunto porque la verdad soy un poco tímida, pero sí he estado muy pendiente a lo que dicen, a lo que hablan con Don Cristian. Y muchas gracias, señora Silvia. Gracias Catalina, a ti también. Pero viste, te atreviste. Muchas gracias, agradezco de verdad. Muchas gracias a ti. Ay, qué rico, porque qué bonito esto de estar aprendiendo. Mira, yo soy profesora y me encanta cuando la gente me dice, yo he estado aprendiendo. ¿No es cierto? Y este tema de la hospitalidad en todas las cosas, incluso cómo yo soy con mi familia, no es tan solo para el turista. Cómo yo trato a lo mejor a mis hijos, cómo estoy con mi familia, los escucho, soy amable con ellos. O estoy siempre enojada tirándole el plato. También en la familia sirve esto. Gracias, Cato. Efectivamente, Silvia. También hay un proceso prácticamente interno que uno tiene que hacer. Por eso yo les mencionaba al principio esto de conversar mucho, de preguntar. Obviamente uno tiene que ir ahí sabiendo qué preguntar y qué no. Pero eso te lo da la experiencia igual. Por eso también te invitamos, porque sabemos que tienes mucha experiencia armando tu hotel y luego operándolo. Y claro, al final aquí lo que estamos haciendo es volcar experiencias para que ojalá nos vaya mejor a todos. Como decía Fischer ahí, no sacamos nada con hacer grandes campañas publicitarias si no tenemos bien resueltos nuestros temas internos primero. Así es. Entonces, estos cursos tienen ese objetivo. Yo no sé, Ramón, si quisieras comentar algo. No sé si hay algún otro participante que quiera levantar la manito. Son las nueve precisamente. Así que, si no hay nadie más, estaríamos pasando a la parte donde Ramón nos cuenta qué opina. Y nada, pues dejarle dicho ahí de que tiene que, de alguna forma, esto ser algo permanente. Poder generar este tipo de proyectos. Invitar a distintos tipos de profesionales a la comuna para que entre todos aporten al proyecto que tienen como municipalidad y como comunidad también. O sea, definitivamente esto es la punta del iceberg de todo lo que tenemos que ir aprendiendo, pero vamos por buen camino. Estamos aprendiendo. Hay que aprender todos los días. Ramón. Sí, Cristian, muchas gracias. Bueno, si nadie más quiere tomar la palabra, agradecerles como siempre a todas las personas que han participado hoy día. Gracias, en nombre de nuestro alcalde Carlos Regal y nuestro alcalde subredante, don Jorge Berrío, toda la participación que hemos tenido hoy día. Como siempre, Silvia, muchísimas gracias por todo lo que has compartido hoy día con nosotros. Y claro, como tú dices bien, Cristian, esto es solamente la primera patita, por así decirlo, del camino que tenemos por delante. Y esperemos que podamos seguir realizando este tipo de instancias, de compartir sobre todo experiencias, que es lo que yo creo que vale mucho más que pescar un libro y leérselo y aprendérselo de memoria. Y ahí es la experiencia donde todos podemos rescatar algunas cositas y que nos van a ser aplicables dentro de nuestro cotidiano. Así que yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. Sin alargarme más y sin latearlos, nuevamente, muchísimas gracias por la presentación, Silvia, Cristian, siempre muchas gracias por todo el equipo que tiene ahí detrás tuyo. Y a cada uno de los participantes que se encuentran en estos momentos. Y invitarlos para participar mañana, que también tenemos la fortuna de contactar con Silvia, a las 17 horas. 19. De acuerdo que también, 19, perdón. Esta grabación se va a encontrar en la página del Facebook, Oficina de Turismo Yahweh, en la fanpage, y también en la cuenta de YouTube que tenemos a disposición. Eso por mi parte, muchísimas gracias. Mañana yo los invito, técnicas del servicio al cliente y recepción hotelera. Ese es el tema que vamos a revisar mañana, Ramón. ¿Ya? Super. Gracias, Silvia. Ese es el tema. Vamos a ir al callo ahí. ¿Cómo atiendo a este señor que llega? Que yo además no sé ni hablar ni inglés. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no sé ni siquiera hablar inglés. Menos chino. Ya. Veamos cómo lo resolvemos. ¿Ya? Muy bien. Técnicas de servicio al cliente y recepción hotelera. ¿Ya? Un abrazo. Que estén súper bien. Nos vemos mañana. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Estamos viendo amigos. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Gracias. A ustedes. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.